Me suena casi imposible por no decir lo ridículo que a por lo menos un grupo de nueve médicos se le hayan pasado 28 lesiones de necesidad mortal o de lesiones graves. O sea, no puede ser, pero todo puede pasar. Puede ser que una mosca maneje un tanque de guerra, pero ningún médico se ha podido dar cuenta ni en el hospital público que la vieron en emergencia, donde la observaron. Yo he visto fotografías en una camilla de esta señora con la bata médica, donde están las piernas expuestas, los brazos expuestos, y que nadie se haya dado cuenta. Eso me parece muy extraño. Mientras esta mujer estuvo viva, su cuadro clínico correspondió a una muerte por una eventual lesión hemorrágica que se llama hemorragia soranuda por un aneurisma roto y que no corresponde a una subluxación atlanto-excipital, que es lo que han dicho. O sea, yo creo lo que veo como médico comentar sella estativa y experta clínicamente, o le creo un reporte de anatomía pacológica que dice que es otra cosa. Entonces, tú en medicina no puedes tener algo y dar síntomas de otra cosa.